Te lo ruego ya no sigas insistiendo No es lo mismo, nuestros lazos se rompieron Se acabó nuestro amor y fue tu culpa Volver a amarte como quieres ya no puedo Sabes bien que te amé con locura Y por eso no puedo perdonarte Fue tan grande mi dolor mirarte en otros brazos Me quedé triste resignado a olvidarte Confié en ti y esperando tus promesas En mi ser no había más que felicidad Y de pronto un vacío me dejaste Y hoy te olvido porque te tengo que olvidar Bien sabías que en el amor tengo leyes Que no puedo perdonar tu infidelidad Eso hiere mi orgullo de hombre Ya no busques perdón donde no lo habrá Confié en ti y esperando tus promesas En mi ser no había más que felicidad Y hoy te olvido porque te tengo que olvidar Confié en ti y esperando tus promesas En mi ser no había más que felicidad Y de pronto un vacío me dejaste Y hoy te olvido porque te tengo que olvidar Y de pronto un vacío me dejaste Y hoy te olvido porque te tengo que olvidar Gracias.